Hoy hemos querido grabar este vídeo ya en el almacén de colchones.es para enseñaros en qué estado estamos recogiendo los colchones viejos de casas de clientes. Demasiado viejos. Estamos tardando en renovar muchísimo la colchonería en nuestras casas y no nos damos cuenta que esto ya no es que sea perjudicial, es peligroso para nuestra salud. Vamos a hacer un par de experimentos para que veáis qué hay aquí dentro. Bueno pues el experimento que vamos a hacer es con un aspirador doméstico vamos a colocar en su extremo un paño blanco limpio y vamos a absorber durante unos segundos sobre el colchón a ver qué pasa. Después de absorber durante varios segundos sobre la superficie del colchón encontramos toda esta suciedad y sólo hemos absorbido en una pequeña superficie. Imaginaros lo que sería absorber toda la superficie del colchón. Y ahora vamos a hacer otro experimento. Vamos a rasgar este otro colchón por una de sus esquinas, vamos a abrirlo y tachán, mirar todo lo que hay dentro.